Ver cómo cambian los famosos tras varios años siempre llama la atención del público, más cuando este cambio es drástico, y es que son muchos los famosos que prácticamente desde niños hasta que se convierten en todos unos adultos, crecen ante los reflectores del medio, aunque algunos de manera intermitente, por lo que sus cambios son aún más notables cuando vuelven a aparecer. La serie Una Familia de 10 es una producción que creó muchos personajes entrañables, con los que el público se divirtió y también se identificó, debido a los roles que mostraban, y sin duda la que en más recientes días llamó la atención es la tecla, ya que son pocos los que tenían idea de cómo ha cambiado en este tiempo, y parece que todo ha sido para bien, pues decidió mostrarse en redes sociales muy al descubierto, presumiendo su espectacular figura, de la que pocos se hubieran imaginado que podría tener cuando aparecía en aquella serie, donde tenía un aspecto totalmente diferente. A través de sus redes sociales, la actriz Jessica Segura se dejó ver como nunca antes lo había hecho, con tanga en plena playa y mostrando un cuerpazo, que provocó que sus fans la llenaran de piropos. Jessica parece que está en su mejor momento, pues se le ve feliz y con una figura que desata bajas pasiones y hasta envidia en los mensajes, que se pueden ver en las redes sociales, pues los años le han sentado muy bien. Te ves espectacular, vaya, y pensar que tú eras la de una familia de 10, sí que has cambiado, pero para bien, con ese cuerpo hasta podrías dedicarte al modelaje. Son solo algunos de los mensajes que se pueden leer a favor de Jessica, quien seguramente estará feliz con el impacto que ha causado en redes sociales, donde sigue siendo muy querida por todos sus seguidores. Y a ustedes, ¿qué les parece cómo ha cambiado Jessica Segura en todos estos años? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.